¡Gracias! Alguien de aquí, ¿quién es romántico que levante la mano? ¿Quién es romántico, romántico? ¿Quién ha dedicado canciones? Bien, canta de esta, canta de esta. Cuéntame, si otra vez quieres que te cure una herida, puede ser que lo haré. No creas que con eso te libras, cuántas horas pasé, cuánto tiempo esperé, que me mires así, como lo ves a él, parece que fue ayer. Que me diste caer, que por ti me enredé, y eso no lo puedo ver. Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras, no quiero que te pueda ser mi vida. Ya no doy más, no encuentro salida, no quiero tener que amar ya escondida. No quiero saber que vuelvas a mí. Si tus labios me saben a espinas, trataré de esconder todo lo que me lastima. Trataré de olvidar todo el mal que viví, hoy me niego a seguir amarrándome a ti, dejaré todo atrás. Volveré a empezar, volveré a empezar, en un mundo sin ti, donde puedo ser feliz. Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras, no quiero que este juego sea mi vida. Ya no doy más, ya no doy más, no encuentro salida, no quiero temer, que amarte escondida. Y si crees que te quiere más, vete y no mires atrás. Si crees que te voy a suplicar, no quiero que te pueda ser mi vida. Ya no doy más, no encuentro salida, no quiero temer, que amarte escondida. Cuéntame. Gracias. Gracias.